Breve receta para una buena conversación. Para disfrutar de una buena conversación, vas a prepararte para el encuentro y planificar con quienes deseas encontrarte, en qué lugar, en qué día y en qué horario. Vas a encontrarte en un lugar tranquilo, donde se puedan escuchar, un lugar que sea agradable, en el que los que participen de la conversación se sientan a gusto. Y lo principal para una buena conversación son las ganas de encontrarse verdaderamente, por encima del valor de estar de acuerdo y el compromiso de usar la energía, de compartir y de vincularse. Vas a escuchar en silencio y amorosamente con la convicción de que quien habla tiene mucho para aportar a tu vida. Lo vas a hacer con total atención y entrega a quien está abriendo su corazón y su vida. Y vas a escuchar sin interrumpir. Vas a agradecer cada palabra del otro, aún si piensa distinto a vos. De estas buenas conversaciones vas a salir transformado. Por eso es recomendable registrar cómo estás antes de iniciar el encuentro y cómo terminás. Ojalá puedas disfrutar de la magia de los encuentros y de lo potente de las buenas conversaciones. Aplausos. 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 Aplausos.